por dónde es por dónde es por dónde es por dónde es por aquí no era por aquí no era por aquí no era por aquí no era por dónde es por dónde es por dónde es a ver mi gente vengo con esta señora incluso me pidieron ahora las bolsas manuales para diálisis aquí es quizá de que voy a ponerme aquí abajo por aquello de no te entumas o sea por aquello de no estorbes si voy acá con la señora doña maría luisa que se llamaba llamar a luisa ya me llegó el vestido si les dije que metro ya me llegó el vestido de la niña para elisabetta ya las buenas compartan oiga compartan dejen dejen vengo ya ahí vamos al pasito ahí vamos compartan estoy en el barrio del chepinque en sombrerete zacatecas también ahorita voy a llegar acá con con la señora de acá que tiene su hijo con autismo pero qué hola cómo está hace bien hace bien ustedes descansen sí déjeme déjeme llego aquí voy a ver si están oiga oiga los truenos escuche aquí vamos al pase jordo torres qué qué le pasó al chago móvil en la parte de mi hijo en una troca se nos viene y nos dio un beso no más pues luego no caemos bien voy a ver si están ahí está y luego está me iba y me decían que una llanta se le miraba más abierta le dije pues ha de ser yo que ando de abierto como las granadas hola hola cómo estás dónde está este el temeraquitas digo cómo se llama el niño buchis 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 si está tu mamá tu mamá huilita cómo está dónde anda el buchis buchis chela villa saludos déjale paso por acá porque por ahí está el escalón muy alto y yo soy de tijera corta la verdad cómo estás ay mi hija pásale porque no quepo no seas así mi hija no quepo ya no quepo la neta buenas tardes buenas tardes mande oiga pues ando de tingo al tango y del rabo a cabo no pues ya lo mire cómo ve punchis hola oye vea cómo me dijiste cómo anda qué cómoda cómo bien cómo has estado muy bien muy bien sí te quieres ir conmigo mi tío Luis nada que se va a ir con su tío Luis Chago a dónde él hace viajes todos los días pero vámonos conmigo cómo ves que se lo quieren llevar a un rancho Chago vámonos mi tío Luis va a venir por mí va a venir por ti sí va a venir por él y no te quieres ir conmigo no no llego 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 mañana ah que cuando llegues sí sí ándale cómo ha estado mira que estuve delicadita Chago sí oiga sí estuve muy delicada enrique saludotes no me está cayendo la diálisis con la máquina Chago me agarra mucho vómito y luego no puedo comer y pues no me quita muchas energías pero la miro mejorcita pues me levanté mejorcita Chago pero así le estaba batallando me están teniendo ahorita unas vitaminas porque no me levantaba nada y luego estaba así no tota mire todavía mis pies pues no estoy muy bien del todo Chago estoy hinchada todavía mire pero ahí vamos al pasito oiga yo también anduve de malo estos días crea como cólicos cuídese mucho Chago mire a mi no dirá que feo le internaron de vómito y diarrea y de dolor de cabeza aquí anda un virus que pega a esa oiga ahorita yo les quiero decir que el COVID está aumentando feo aquí en Sombrerieta yo me vine bien asustada la semana antepasada me internaron toda la semana y viera como hay gente ya con COVID si aquí yo les digo a la gente si no tienen que ir al hospital no vayan es que que anda haciendo uno en la calle no vayan en serio el COVID se ha disparado se ha disparado el COVID si mire y luego déjenme le digo ahora que estuve en la clínica le digo que que mal está eso todos juntos Chago los que tienen eso y los que no tienen allí los tenían a todos juntos si no tienen aquí ir al hospital mi gente no vayan eviten las aglomeraciones donde haya mucha gente no se arrimen utilicen su cobrebocas por favor en serio ya me canso de decirles pero es una gran verdad yo se lo digo porque es una gran verdad Chago ahora que estuve hospitalizada y fallecieron varias personas ahí de eso porque se disparó el COVID otra vez de nuevo yo se lo estoy diciendo eviten las aglomeraciones donde haya mucha gente utilicen su cubrebocas su gel porque esto ya se disparó después no se digan que no se les informo yo se los digo si no tienen que ir al hospital no vayan no vayan que mucha gente va y que ay me duele la cabeza mi hija pues mi hijo ya no te pelies con tu mujer no hombre Chago mire yo este estuve viviendo la topa de la presión antier verdad hija no dormí nada Chago porque no podía respirar y que cree que por el puro miedo de que no me manden a prendillo por esa causa del COVID no quiero ir no hay que evitar todo eso ¿cuál de las dos es más grande? ella tú es la quinceñera ella es la quinceñera ay me maría pudiese ¿cuándo los cumples? el 11 de abril ayúdame a contarlos con las manos estamos en agosto agosto, septiembre octubre, noviembre diciembre todavía falta ¿nueve meses? nueve meses ay María purísima hola ¿cómo estás? bien ¿usted? bien, bien sí, ¿cómo ve Chago? y ahorita le dije saquenme un ratito Chago es que viera como no, no no aguanto estar adentro Chago encerrado y aquí me vengo con mis criaturas oiga señora hablando bien seriamente sobre el niño no usted mire no a que lo regalen simple y sencillamente a que le ayudemos nosotros a darle la educación que lo tengamos nosotros no que nos lo regalen no porque no, no, no que el niño venga cuando quiera venir no porque se escucha que no, no, no hablemos las cosas o sea que nosotros usted bajo nuestra tutela que le demos la una buena educación que no quiere decir que usted no se la estén dando pero que no sufra presiones que el niño no sufra maltrato infantil porque le digo tiene una mirada muy triste y en un niño no es no es normal ahí está mañana llega no, es que le insiste que ya se van ¿a dónde te vas hijo? a mi yo ahí está ahí está mañana llego mañana llego sí, mañana llegas aquí te espero ¿te quieres ir? sí ya va a llover y vea es que esa es que este niño es una ternurita créamelo pero déjeme le digo este niño es una ternurita y es hijo de esta ternurota desde chiquitito se lo dejaron a ella fíjese desde muy niña le hicieron ser adulta no vivió mi hija tú no disfrutó su niñez nada pero también yo les tengo que ser honesto que el niño esté sufriendo golpes que el niño esté sufriendo que esté siendo golpeado y se lo digo se lo digo honestamente vea la mirada del niño eso no me gusta nada nada vealo es que este niño desde chiquito fue abandonado pero no pero no para que sea maltratado ni golpeado pero no quien lo golpea y si le digo si me preocupa si me yo se lo digo honestamente a mi me preocupa como ser humano y yo humildemente yo me ofrezo no están ellos que le digan chaco mire ninguna ni él ni ellos yo no pues no no los trato mal les doy lo que puedo sí y como se los he dicho a ellos cuidado hija no se los vaya a pisar se los mate aunque sea pobremente hay con tortillita y frijoles mire esta semana no tuvimos ni palgada chaco ni palada pregúntele cuánto vemos en la tienda pero prefiero estar bien endrogada a que ellas tengan hambre chaco igual le digo pues no como ve valórenlo y le digo no es como un objeto no simple y sencillamente que que me permitan darle yo yo Santiago Ramos su estudio y que él venga cuando él quiera venir pero que sí para que tenga una mejor calidad de vida que con esto aclaro no quiere decir que usted no se la estén dando para que no se malinterprete sí yo le digo que yo hago lo que yo puedo por él sí yo entiendo yo entiendo todo lo que está me alcanza de mi mano le digo a veces me levanto pregúntale así llorando porque a veces no puedo chaco no me ayuda mi enfermedad y le digo yo a ellas hijas aunque esté arrastrándome yo no voy a dejarlas le digo jamás las voy a abandonar le digo el día que mi padre Dios me recoja yo se los digo a ellas y se los aclaro entonces si van a tener que luchar con uñas y dientes por ustedes mismas este sí pero ojalá y la mamá del niño estuviera viendo el video no chaco ya nos cansamos de rogarle ellas se hacen largas en marcarle chaco pregúnteles la respuesta no que no contesta porque el pular no trae el celular que no contesta que porque no tenía el celular total que cualquier excusa y luego les habla unas tres palabras y yo digo que yo creo que no la deja el culano unas tres palabras y ya hay le corta ni por el niño yo pregúntale llorando ya les he dicho como es posible que ella ni por el niño que está más chiquito lo haga por eso le digo o sea yo le digo se lo digo con todo el respeto del mundo mire tengo tengo acá esta niñita porque ella tampoco no tiene mamá chaco falleció ¿la es gatito? sí falleció su mamá de ella y aquí la tengo yo usted cree que si fuera una persona mala me iban a andar encargando todavía más niños pues no mi hermano viene y me la trae aquí para que se la cuide porque el trabajo no tiene esposa chaco tampoco él yo aquí es lo que le digo yo aquí me hago garras ahorita como Dios no dio licencia le hice de almorzar porque no tengo ni palgacha y le digo debo mil pesos en la tienda ahora fuera y le preguntaba a la señora de aquí abajo de la tiendita porque es la única que hay ella me hace el grande favor y se lo agradezco mucho pero yo a mis hijas no las puedo tampoco decir no tengo no hay pues si yo le digo yo la verdad si con todo el respeto del mundo si me me atrevo a decir ¿sabes qué señora? yo le ayudo a la educación de de chumito ¿cómo le dicen? sí no ¿buchito? venga puchito mire ¿dónde hija? aquí hijo trae un granito hija de zancudo ¿te picó un zancudo puchis? a ver ¿dónde te picó un zancudo puchis? a ver mi puchis a ver mi rey ¿dónde te picó el cese? ¿dónde te picó mi rey? ay zancudo infame a ver ¿dónde? ¿dónde mero hijo? a ver yo no te veo hijo a ver hijo te picó te picó ay ese zancudo infame pues pues ahí está yo lo piénsenlo y yo se lo digo que el niño tenga la libertad de que ustedes lo vayan a ver cuando ustedes gusten y quieran incluso sus hermanas no estaría ay no yo nomás quiero que el niño tenga una mejor calidad de vida y yo se lo digo con todo el respeto del mundo el niño su mirada no me gusta y le digo por qué le voy a ser honesto el niño está siendo golpeado yo no créanmelo y pocas veces a lo mejor tal vez porque no sale pero golpea no con ninguna de ellas pues es lo que le digo mire y es que yo tampoco puedo le digo que yo no puedo sacarlo yo a él no puedo chago no mis pies no me ayudan no puedo a duras penas me sacan la silla de ruedas y eso por una emergencia que vaya yo al seguro si le entiendo pero mire he vivido tantas cosas que he visto este niño y discúlpeme o sea insisto este niño está siendo golpeado no pues pregúntele a él nada más yo le digo pregúntele a la niña este no pues este pero yo de buena manera yo me ofrezco a regalarle la educación y que ustedes lo vean cuando oiga chago vamos a verlo con todo el gusto del mundo porque eso me lo haría varias personas es lo que le digo pues es que no o sea yo hago lo que puedo no y la entiendo si la entiendo si la entiendo o sea porque mire pues ya son más niñas y esto le aligeraría más la carga o sea si queremos usted está enferma cuando se va al hospital usted sufre por estar pensando ándele porque lo le digo pero si hay gente que tenga el modo de que las niñas vean bien pues si uno quiere a sus hijas con dolor de su corazón que le den su estudio mi hija pues te quiero lo mejor para ti y ya sabiendas que usted sabe que son de buena familia que le pidan a las niñas yo lo haría créamelo yo me atrevo a decirle del niño porque pues yo soy hombre y lo cargaría conmigo es más fácil para mí que una niña y créamelo que estaría en buenas manos eso sí yo trataría de darle lo mejor que esté sobre todo el estudio y luego porque ya es una es una ternura ¿de qué calza mi puchis? ¿qué es puchis? ¿nicol? ¿quién es nicol? ¡ay mi nicol! ¿cómo ven mi gente? ¿cómo ven? aquí estamos aquí estamos sí mi hija la humedad te hace mucho daño corazón ¿nicol? no mi hija es que a mí se me borran mucho los nombres ya ni para qué preguntarlos Marlet, Alexia Lupita Tania y Nicole ¿se le murió su mamá? ¿a ella? sí ¿cuándo? no ya tiene me la dejaron chiquita también pues como este niño ¿como el puchis? sí puchis nada más que mi hermana me ayudó porque se la llevó a torreón un tiempo pero ya me la trajo está cañona lo que le di ¿verdad? me la trajo sí ella estaba estaba en torreón ¿verdad mi hija? y la verdad es yo quiero un gatito ay mi hija mira andan corriendo estos no te vayas a pisar hijo de mi vida mi amor suéltalo madre ven mi puchis agarres el suéter hijo ven ay mi puchis es una ternura mi puchis sí Isabel Pérez buenas tardes chego allá en el sillón hijo dice Isabel Pérez buenas tardes chego yo le estoy ayudando con 50 dólares cada mes le he depositado la tarjeta que me dieron cierto o falso que obole ahí está ahí está no le digo que todo me llega todo o sea yo no creo que venga nomás para que vea mira ven mi puchis ven mi rey mi beba reyes fuerte abrazo dios me la bendiga chego yo me lo traigo para acá ay mi beba reyes este es un amor también no hombre este niño se ha robado el corazón mírelo que nos vamos vamos a jugar un fútbol o no mi puchis sí sale dígale ya fui a la deportiva dígale pero vámonos yo te invito a jugar fútbol sí 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 con otros amiguitos si quieres si quieres sí está calientita pues en eso estoy mi Isabel en serio que de todo corazón yo por eso me atrevo a hablar y lo hablo pública y abiertamente yo no me escondo para nada saludos en Monterrey cariño yo quiero el nombre pues le estoy diciendo que este puchis oiga mira puchis yo vengo a entregarte esto mijo te lo mandan a ti señora Francesca de sombrerete dios pague ten a ver ponte bien a llamar a mi puchis ven hijo qué mi puchis qué estás batallando a ver dile a tu hermana que te lo quieren porque yo no veo así es familia arriba es piedra necesitan los gatitos mire hilario araceli hernández se mueren cuando los agarran mucho se atirician que no mira mira puchis cómo se dice cómo a ver pero ven cuántos billetes son esos cuántos son dos billetes espérate espérate déjame esculco creo que te falta otro billete el de peso ay no este no que vas a comprar ah ten este tú ten órale gástenselo Ven, puchis Mira, ese también es tuyo A ver ¿Qué más? Ahí está, señora Francesca Sombrete, estoy entregando Tengan, mis hijas Órale, tengan Ahí para que se compren Unas papitas, vayan Cómprense un refresco, no sé Una leche, cómprense de veras Ven, mi reina También tú, ándale Ven, órale René Chávez, buenas tardes Desde Pachuca, Hidalgo Ándale, mis hijas Ahí está, mi puchis ¿Eh? Ahí le compran ¿Qué se te antoja, mi puchis? La nieve, le gusta mucho ¿La nieve? Sí, el otro día se lo llevaron a la nieve Ayer, ¿verdad, hijo? ¿El sábado? Sí, el sábado ¿Cuándo te llevaron a la nieve? ¿Cuándo? Dile a Chago Mañana voy Mañana vas Órale, pues ¿Pero cuándo te llevaron a la nieve? Dile El sábado El sábado El sábado El sábado Bueno, pues Oiga, yo ya me voy Porque se me viene el agua Y me voy a resfriar Nunca me baño Me caen los cuatros Me resfrio yo Oiga, Dios me le bendiga Igualmente Este Las Las otras cajas Las manuales ¿Qué? Se las traigo la El lunes Ahí se las traigo Si Dios me permite la vida Primeramente mi padre ¿Por qué dice que las otras le hicieron daño? Sí Y luego tengo Mucha vomitadera Chago, todos los días No hay un día que no No puedo desayunar Y ahí les encargo al niño Sí, Chago Ya sabe que sí En serio Y mire Y todos los días Solo a los pies Pregúntele Es mi sobandero ¿Verdad, hijo? Sí Ahí se los encargo Enormemente Y yo se los voy a decir Yo soy muy claro ¿Dónde? No hay un tomar Un tomar ¿Para tomar? Sí ¿Qué me tomo? No hay un tomar ¿De qué? No hay un tomar No te entiendo, amor ¿Qué me tomo? ¿Qué voy a tomar? No hay un mes sin tomar ¿Qué hay que tomar? ¿Qué hay que tomar? Sí Pues nada, mi amor Estamos a comprar agua No, no lo agarres, mi amor Déjalo porque te la aguña No Ahí se los encargo Ahí se los encargo Ahí se los encargo Que trascienda No quiero que trascienda esto más Sí, ya sé Porque ya estaremos actuando nosotros Conforme a la ley Conforme a la ley Ya sé Entonces se los pido De la manera más atenta Ahorita No sé Trátenlo bien Porque ese niño es un amor Sí Es de unos sentimientos muy nobles Es una ternurita O sea, no conviene Con él desquitar nuestros corajes Los niños nada tienen la culpa No Pues nadie, ninguno Nadie Entonces Luego se nos viene el karma Sí, ya sé Entonces Mija Y estamos en lo tuyo también Estamos Ya con los peinados Y todos esos asuntos Todos esos menesteres Sí, ayer me estaba preguntando ¿Qué me vas a hacer la fiesta A mis quince? Le digo, mire hija Pues yo le digo que sí Le digo, pero mi padre Yo solamente Dios sabe Yo no puedo prometerle Que voy a estar ese día Ni que Que Dios nos dé la vida Sí Y vas a ver que sí Primero, antes que nada eso Y la salud Porque es lo más importante Salud, mi profe Fuerte abrazo, mi profe Ya salga Seguimos Seguimos a la orden Nosotros Entonces Estamos a la orden Cualquier cosa En lo que se trate del niño Estoy a la orden Yo sí voy a estar Bien al tanto Bien al tanto Está bien ¿Sale? Ándele pues Dale, muy bien Chiquillos Chiquillos Hermosas Luego voy a traer a Toretto Para que se los lleve a A Walterio Si nos da permiso a su mamá ¿Cómo ven? ¿Quieren ir? Pero con Toretto Ay, esa Toretto es un desmadre Es mi cuñada Ay, Diosito santo Tanto que Anden a ir allá ¿Sí les deja? Es que a mí me dicen Bien seguido Pero le digo Mire, si por mí fuera yo Iba Pero si las deja Toretto 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 Atención Toretto Llamando a Toretto Llamando a Toretto Toretto Llamando a Toretto Prometido Prometido A Walterio Nos vamos ¿Qué? ¿Si vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas? Por otro vuelo ¿Por otro vuelo? Sí ¿A dónde? Pelota Ah, jugar Ah, es que se fue La deportiva Dice que jugar otro vuelo A la pelota La deportiva Sale Te voy a otra pelota También, ¿eh? Eso Sale mi profe Nos lo platicamos Mi profe Nos ponemos de acuerdo Estamos ¿Que nos vamos a Walterio? Sí Allá ponemos frijoles De lo haya Ustedes no se preocupen Nomás no se lleven los gatos Porque también los guisamos Anden los pies Con permiso, ¿eh? Adiós, mi Puchis, puchis Adiós Adiós, mi reina No estés triste ¿Qué tienes? Mira al gato Ah, miras al gato No, que allí se los traje Necesito en el mes Con esos gatos, chavo Chavo Mande, mi hijo Se llaman gatitos ¿Se llaman gatitos? Se llaman gatitos Órale ¿Cómo se llama eso, hijo? Canela Se llama la canela, mira Ay, mi hija Que te llamas canela Y la otra Vaquita Ándeles, pues Dios me la bendiga El lunes le traigo sus Primero Dios, chavo Sus De esas de manuales Sí Ándeles, pues Mil litros de vino, chavo Ah, de veras Un mezcalacue ¿Verdad? Pues sí Ándeles, pues Con permiso Hasta luego Ándeles Vámonos Ya me voy, mi gente Porque está tronando Está tronando Está tronando Vámonos Adiós 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 Bueno, pues Ya salimos Ya salimos Se tenía que decir Se dijo Ya hay pruebas Vámonos, mi gente Vámonos Ay, corazón Cómo se ponen Fiel las cosas No, seis pruebas Nunca me gusta Hablar al tanteo Pero bueno El puchis Es una ternura De niño Ay, Dios Ay, solamente Dios Le da a uno Las palabras Para decirlas Por eso le dije Señor Seas tú Quien hable Y no yo Dejé agarro aire Dejé agarro aire Para que vea Que no hablo No me gusta Hablar al tanteo Mi gente Hice un video Tremendo Nuevamente Aquí andamos A la orden Créame Lo que No es fácil No es fácil Enfrentarlos Y cuando yo les digo Porque lo hay Lo hay Y lo traigo Y sobre aviso No hay engaño Cuanto lo siento Es un niño Es un niño O sea Lo vean ustedes Esa mirada Siempre anda raspado Que no se cae No, no, no No se cae No se cae Si Las niñas Si Están bien Están bien Están garnadas Que se hace Es su madre Y de mi gente No sabe Cuanto nos No, ya para que le digo Pero venga Se vámonos A las tunas Traigo la boca Amarga Amargo Amargosa Señora Francesca De Sombrete Dios le bendiga Dios le bendiga Y le dé Larga vida Y les dé Salud A toda su familia A sus hijos Tan nobles Que tiene Por apoyarla Hacer estas obras La generosidad La amabilidad La humildad Que tienen sus hijos Vean nada más Lo que ayudan La sonrisa De un niño Paga todo Si mi beba Es triste Es triste Es triste Es triste La inocencia Se ve truncada Ya ve La niña No vio vio Ya te vi Su inocencia Se ve truncada Su niñez No vive en su niñez Por cuidar A los niños No tuvo niñez La jovencita Y créanme lo que Muchos Que hay que No hay que tener El valor Yo cuando se trata De un niño Que es golpeado No me detengo Créanme Ni hierve La sangre Será Por la niñez Que tuve Que no tuve Quien tirar a paro Pero bueno Eso no es impedimento Para mi ahorita Quedarme callado Y me meto En múltiples Problemas Serio Por eso Pero es un niño Es un niño Ay voy a No me pararme O viernes Compartan Mi gente Voy a las tunas Vengase Compartan Por favor Por favor